La comunidad de Uri es una comunidad vizquita donde comunitarios construyeron un mini acueducto por gravedad. La comunidad organizó un comité de agua potable y saneamiento, CAP, para gestionar el proyecto, siendo su aporte la mano de obra. Captan el agua desde una fuente superficial que luego conduce a este tanque de almacenamiento, de donde parte una tubería de conducción y distribución que lleva el agua a cada una de las casas. La zanja grande de los tubos grandes está encargado, financiado del proyecto, pero la zanja chiquita para meter a la vivienda a cada casa es aporte comunal que estamos haciendo. Y la gente está dispuesta, pues participa también para poder tener el agua. Si hay otras mujeres al igual que yo que están trabajando, generalmente todas ellas son madres solteras, pues vamos a tener el agua y que vamos a poder resolver nuestras necesidades básicas. Uri es una de las 35 comunidades donde se ejecutó el Programa Conjunto Gobernabilidad Económica del Sector Agua y Saneamiento, priorizando los pueblos indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua. Aquí, una gran parte de sus habitantes ha carecido de agua para el consumo humano. El Programa Conjunto se desarrolló en 8 municipios, con recursos del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, financiado por el Gobierno de España. El Programa Conjunto contó con la asistencia técnica de 7 agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Entre cerros y caminos rocosos se encuentra la Comunidad de Unión Venus, en Bonanza, habitada por mestizos, donde se vive del oro y la minería. En medio de su riqueza natural, Unión Venus carecía de agua para consumo humano. Los días que venían por otras mujeres. Uh, era muy triste porque teníamos que agarrar agua de pozo y sucia. Un pozo que hasta que nos daba picazón en el cuerpo, entonces, era sucia esa agua. Esta otra calle igual continúa allá, todavía unión. Con apoyo técnico, la comunidad liderada por mujeres diseñó un mini acueducto por gravedad e identificó la fuente natural de abastecimiento proveniente de la montaña que la circunda. Toda la comunidad nos involucramos a trabajar. Nosotros hicimos una pila de captación allá arriba en la fuente. Y bueno, el trabajo de la mujer aquí es indispensable, a pesar de que esta calle sobre donde llevamos la línea de conducción es rocosa, pues nosotros vencimos esa roca porque se miraba la gran necesidad de que nosotros teníamos y queríamos el vital líquido. Entonces, nosotros pasamos encima de esas rocas. En un tiempo récord de 45 días de ejecución, construyeron la obra que lleva el agua a cada una de las casas. Este es el río Bambana, en el que hay que navegar durante casi dos horas para llegar a Kalmata, una comunidad poblada por indígenas mayagnas que habitan en las profundidades de la selva de esta región. En Kalmata, las niñas y niños que asisten a su escuela tienen un gran motivo para estar contentos. Estoy feliz porque muchos pueden tomar agua cuando tienen sed. Nosotros y el colegio estamos limpios, por eso estoy contento. El programa de agua y saneamiento no había que andar y comer. Antes los niños perdían mucho tiempo para llegar a casa. El agua proviene del mini acueducto por gravedad que aquí se construyó y que también abastece a todas las viviendas de la comunidad mediante una red domiciliar. Considero que es limpia el agua porque viene de un crique que es muy limpia y antes nosotros utilizábamos en el río Grande que considero que era sucio. Orinoco es la principal comunidad del pueblo Garipuna, uno de los grupos afrodescendientes de la región que tiene una profunda cosmovisión de lago. El agua es todo, es la vida, el agua significa la vida. Como las plantas necesitan las aguas, los animales y también como nosotros necesitamos el agua para vivir. Necesita agua. La escuela de Orinoco también está llena de vida. El programa conjunto y la comunidad construyeron un sistema de agua por bombeo eléctrico y una amplia área de servicios higiénicos sanitarios que ahora disfrutan. Aquí, hasta los más pequeños conocen muy bien cómo funciona el sistema que les garantiza el agua. El agua viene del tanque y luego va al linodoro. Bajo la palanca y el agua se lleva al pupú. En las aulas se realizan charlas sobre hábitos de higiene para los estudiantes, el lavado de manos y la importancia del agua en la escuela. Hualpa es una comunidad mizquita que por muchos años careció de agua segura. Ahora tenemos ocho pozos comunales y eso es muy importante para nosotros y un beneficio para la comunidad. Por eso tenemos que cuidar bien el pozo para mantener sobre el vida diario. El tema de la participación, del involucramiento directo de las comunidades como protagonistas de las transformaciones en sus niveles de vida y en su calidad de vida es lo fundamental para la sostenibilidad. Hemos iniciado a consolidar ese proceso de trabajo efectivo de gobierno, desde los niveles comunales, territoriales, el municipio y de esta con la región. Lo que hemos estado haciendo es que en los presupuestos de cada entidad, que en términos de inversión se defina un componente sobre agua y frenamiento. Lo que definimos nosotros es que se priorizaran las comunidades más alejadas, donde no teníamos acceso a proyectos. Tenemos ya el Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento. Tenemos además los informes del mismo Ministerio de Salud de que las enfermedades producidas por la mala calidad de agua ha venido a reducir enormemente. En todos los territorios, los municipios, los técnicos están capacitados, están preparados para darle seguimiento. En las comunidades se pueden encontrar comisiones ya organizadas y preparadas para poder continuar con este proceso. La Costa Caribe es una prioridad del Gobierno Nacional, a la cual el Sistema de las Naciones Unidas volcó la iniciativa del programa conjunto. De ahí que estemos muy satisfechos de haber contribuido a trabajar en un tema tan importante como el acceso al agua potable. En Nicaragua y en la zona de influencia de este programa conjunto se ha trabajado para aumentar la cobertura y se logró aumentar en 12% la cobertura de la población que tiene ahora acceso al agua y saneamiento. Las comunidades que trabajaron con el programa conjunto han transformado su calidad de vida. Una experiencia que marca el camino a seguir para lograr el acceso a agua segura y saneamiento digno en cada hogar de la Costa Caribe de Nicaragua. La Costa Caribe de Nicaragua 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 La Costa Caribe de Nicaragua